¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, ¡excelente papá! En vista de que en algunos videos donde hablo de cómo instalar WhatsApp Aero, WhatsApp Plus o WhatsApp modo iPhone, muchos suscriptores me dijeron que tienen ciertas dificultades para instalar o usar el programa. Y es por eso que en este video responderé todas esas preguntas, como a ti te gusta. No importa qué versión tengas, estas preguntas siempre se repiten y la solución suele ser la misma. Así que te recomiendo ver este video hasta el final, para que también puedas prevenir algunas futuras dificultades, no solo en WhatsApp Plus, sino en el mismo WhatsApp original. Y si tienes más preguntas, igual me las puedes dejar en la descripción del video, puedes decirme lo que quieras. ¡Dominar el mundo! ¡Dile que queremos dominar el mundo! ¡Y dile que, 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 que coma tierra! ¡Josematsu! ¿Por qué no me sale el nombre de mis contactos en WhatsApp? ¡Ay! ¡Qué buena pregunta, Dorothy! ¡Sí! ¡Qué buena pregunta, Chinita! Cuando guardas un número, ese número de contacto no se guarda en WhatsApp, sino en el chip de tu teléfono o en tu cuenta Gmail. De hecho, siempre escoge grabar en Gmail, ya que es más espacioso y más seguro. Entonces, cuando instalas un WhatsApp, y ves que están tus conversaciones, pero no se ven los nombres de tus contactos, y solamente se ven los números, eso no es problema de WhatsApp, ni de tu copia de seguridad. Es un problema de sincronización con tu cuenta Gmail, y para solucionarla, solo es cosa de esperar unos minutos, a veces media hora o más. Incluso puedes resetear el celular, para que el reinicio haga que se sincronice. Pero no reinicies, mientras sigas cargando los archivos de tu copia de seguridad, ya que puedes dañar algunos archivos. ¡Sí o sí tengo que desinstalar el WhatsApp original! ¡Claro que sí, chiquitín! Ya que la versión Plus, o Aero, o iPhone, o GB, no son actualizaciones, sino son otras versiones creadas a partir del WhatsApp original. Claro que también acceden a tu misma cuenta, a tus conversaciones y contactos, que el WhatsApp original, pero son otros programas. Es como tener Photoshop o CorelDRAW, ambos editan una misma imagen, pero son diferentes programas. Así que sí o sí, tenemos que desinstalar, para poder instalar una versión de WhatsApp Plus, Aero, iPhone, o cualquier otro. ¡Me van a banear el WhatsApp por usar otro tipo de WhatsApp! Bueno señora, sí, pero en realidad no. Si bien es cierto, WhatsApp no está de acuerdo con que uses una versión modificada de WhatsApp, no tienen forma de ver qué tipo de WhatsApp estás usando, si el original o no. La única forma de que WhatsApp detecte que usas una versión adulterada, es que realices actividades irregulares con tu cuenta, por ejemplo, hacer spam, como mandar 100 imágenes o mensajes a todos tus contactos a la vez. Eso no se puede con el WhatsApp normal, pero si lo haces con alguna versión del WhatsApp Plus, es porque obviamente no estás usando el WhatsApp original. O sea, mientras no hagas pendejadas, todo bien, pero si en caso, igual no te resistes y haces mucho spam, la primera vez que te banean el WhatsApp, lo hacen por 20 minutos, así que tampoco es un gran daño. Otra pregunta, José Matsu. ¿Cómo cuido mis stickers, mis videos y mis audios al momento de instalar WhatsApp Plus? Claro, a veces nos pasa que cuando cargamos nuestra copia de seguridad, vemos que no tenemos algunos videos o ya no están nuestros stickers en nuestra galería. Para eso, cuando vamos a ajustes y luego a la opción de chat, y luego a la opción copia de seguridad, no olvides hacer clic en la casilla incluir videos. Al hacer esto, la copia de seguridad guardará tus videos y también tus stickers. Bueno, los stickers también se guardan en la copia de seguridad, así marques esta opción o no. El problema es que como ya te dije en otro video, WhatsApp, la aplicación original, tiene muchas versiones, específicas para cada modelo y marca de celular, mientras que la versión de WhatsApp Plus es una sola para todos los dispositivos y tipos de celulares, por lo tanto, no siempre es tan estable y es posible que al cargar la copia de seguridad no se carguen los stickers personalizados que tú hayas guardado. Entonces, para evitar el riesgo de que los stickers no se carguen, debemos hacer lo siguiente. Primero, crea un grupo de WhatsApp con cualquier persona y una vez que creaste este grupo, solo elimina del grupo a esa única persona que agregaste y te quedarás solito en el grupo. A ese grupo manda todos tus stickers, incluso tus mensajes de video o audios importantes y cuando crees la copia de seguridad, si en la galería de los stickers no están tus stickers, sí estarán en el grupo que creaste de WhatsApp. Incluso con esto, ahora tienes la oportunidad de organizar mucho mejor tus stickers. Muchas gracias, José Matsu. Ahora descárgale el WhatsApp Plus. Ah, pero tengo otra pregunta. ¿Cómo ver si tengo la última versión de WhatsApp Plus? Bueno, WhatsApp Aero, WhatsApp Plus o cualquier otra versión de WhatsApp tienen en las opciones de ajuste una opción para que puedas verificar si tienes la última versión. Pero claro, si no quieres estar mirando a cada rato, solo suscríbete a mi canal, déjame un like así de grande y tócame la campanita para que yo mismo te avise cuando hay una nueva versión. No dejes que pasen los días para tener el último WhatsApp solo porque te olvidaste revisar. Dale a la campanita de una vez, pero ya. Descargué temas o skins de WhatsApp, pero no me cargan. ¿Dónde los encuentro? Tranquilo, chiquitín. Si descargaste un tema o un skin desde mi página web o desde otra fuente y las tienes en tu celular, pues debes ir a la opción de temas y luego a la opción de cargar tema. Ahí vamos a escoger la ruta o carpeta de tu celular donde se descargó. Por lo general, está en la carpeta Downloads. ¿Por qué no se cargan los temas o skins que escojo en el mismo WhatsApp Aero o WhatsApp Blue? Tranquila, señora. Cuando descarga un skin, luego de que termine el proceso de descargar, debes esperar a que ésta se instale y se sincronice con Android para que puedas ver los cambios. Pero si apenas descargas una, y como no ves los cambios, descargas más y más temas, entonces vas a creer que la descarga está fallando. Solo ten paciencia y en 5 minutos verás que ya es visible el tema que escogiste. Si el tema o estilo que escogiste tiene una imagen de fondo, entonces también deberás descargar la imagen de fondo. No descarga el archivo de instalación. Si no descarga, puede ser por dos razones. ¿No tienes suficiente espacio para la descarga? ¿O no le has dado permiso a Google Chrome para descargar APKs? Bueno, a Google Chrome o al navegador que estés usando. Descargué, pero no se instaló correctamente. La única razón para que no puedas instalar una vez que se descargó es porque Google Chrome no tiene permiso para instalar APK. El permiso para instalar APK aparece para que lo actives una vez que haces clic en la aplicación. Y si tal vez no le diste aceptar en ese momento, puedes ir a permisos de Google Chrome o entrar y salir de la instalación y te volverá a preguntar ¿Cómo cargo mi copia de seguridad? Antes de preocuparnos por ver cómo cargamos la copia de seguridad, es importante saber cómo crearla correctamente. En las opciones de copia de seguridad, si vas a ajustes de Google Drive y le pones nunca, entonces la copia de seguridad que vas a guardar no se guardará en el Drive, sino en tu propio celular. Y ya sea que vas a crear una copia en el Drive o en el móvil, es bueno que elimines los chats de grupos donde mandan muchos archivos, porque estos chats que nunca ves, pueden hacer muy pesado tu copia de seguridad, lo cual hará que demore mucho para ser creada y luego para ser restaurada. Además, si haces la copia de seguridad en tu propio celular, a WhatsApp le tomará mucho menos tiempo encontrarla y descomprimirla. Recuerda que esta copia de seguridad se crea en la carpeta WhatsApp, por eso, si instalas WhatsApp Plus, se creará una carpeta que se llama WhatsApp Plus, no WhatsApp, y en esa carpeta no está tu copia de seguridad, y tendremos que moverla. ¡Qué buen servicio! No olviden suscribirse a mi canal, también comparten mis videos, no seas como ese que siempre para viendo los videos y jamás los comparte. ¡Es un perro desagradecido! Y recuerden amiguitos, suscríbanse al canal de José Matsu, y tu crush te llamará para decirte que te ama. ¡Suscríbete al canal!